El príncipe Harry ha sido el elegido para tomar el mando de la Marina Real tras la jubilación del duque de Edimburgo el pasado mes de mayo, así lo ha confirmado el palacio de Buckingham a través de sus cuentas en redes sociales una vez que la reina diese el visto bueno tras una reunión del joven con los oficiales y el duque, Felipe de Edimburgo deja su papel después de 64 años al frente de la Marina.El duque tomó el testigo de su suegro, el rey Jorge Ví en 1953, tras la coronación de Isabel I y participó en su último acto oficial el pasado mes de agosto. Puedes leer, ¿Por qué la boda del príncipe Harry rompe con la tradición? Ayer, abuelo y nieto asistieron juntos a la despedida que se organizó en agradecimiento a la dedicación y esfuerzos del duque a lo largo de más de seis décadas, un emotivo acto al que no quisieron faltar algunas de las figuras más importantes de la institución, como el general Robert Magowan, o el comandante Charles Stickland. El 2018 promete ser uno de los mejores años en la vida del hijo pequeño de la fallecida princesa Diana. No solo acaba de comprometerse con la actriz norteamericana Meghan Markle, sino que ahora, con este ascenso, podrá demostrar, una vez más, su destreza a nivel militar. Pese a que su lugar en la línea de sucesión es bastante lejano, Harry ha logrado convertirse en los últimos años, tras una juventud un tanto rebelde, en uno de los miembros más queridos de la familia Windsor. El palacio de Buckingham a través de sus cuentas en redes sociales una vez que la reina diese el visto bueno tras una reunión del joven con los oficiales y el duque, Felipe de Edimburgo deja su papel después de 64 años al frente de la marina.El duque tomó el testigo de su suegro. El príncipe Harry ha sido el elegido para tomar el mando de la marina real tras la jubilación del duque de Edimburgo el pasado mes de mayo, así lo ha confirmado y organizó en agradecimiento a la dedicación y esfuerzos del duque a lo largo de más de seis décadas, un emotivo acto al que no quisieron faltar algunas de las figuras más importantes de la institución, como el general Robert Magowan, o el comandante Charles Stickland. El 2018 promete ser uno de los mejores años en la vida del hijo pequeño de la fallecida princesa Diana. No sólo acaba de comprometerse con la actriz norteamericana Meghan Markle, sino que ahora, con este ascenso, podrá demostrar, una vez más, su destreza a nivel militar. Pese a que su lugar el rey Jorge vi en 1953, tras la coronación de Isabel I y participó en su último acto oficial el pasado mes de agosto. Puedes leer, ¿Por qué la boda del príncipe Harry rompe con la tradición? Ayer, abuelo y nieto asistieron juntos a la despedida que se hizo.